Toda la julia sabrosa y tú no bailas, no lo gustas, disfrutas de todo el estilo de arreglar Pisa ya, en Miss Miss, siempre pierdo, en el amor Felicidades de hoy aniversario a los fubecos, aquí se lanza real internacional Hoy hay a Jardos, para suave los fubecos Buena Ritchie, empieza de pieza Ritchie Buena Ritchie Pensa Blanca Los Boleros La chica del monte Para Mario Ramírez Siempre tengo que enamorar de quien mi chiquito se enamora Por esa es mi alma llora Siempre tengo que alentarme saber que a ti ya no hay quien Por esa es mi alma llora Yo no puedo más, yo no puedo más Yo no puedo más, siempre se repite la división Yo no puedo más, siempre se repite la división Yo no puedo más, yo no puedo más Yo no puedo más, siempre se repite la división Yo no puedo más, siempre se repite la división Hola, hola Facuto Producciones Vamos al ballet Vamos a ver, vamos a ver Y nos vamos a poner unas funciones También quiero por su madre, tuta Esa es la zona Esa es la zona Esa es la zona Esa es la zona de los años Los juguetos Paisa de mi vida, cada vez me pasa Piensa en ti, si estoy llorando muy triste 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 Quiere verte llorar, sufrir por ti, eso quiere ser, pero no podrá Quiere verte llorar, sufrir por ti, eso quiere ser, pero no podrá No podrá, mi amor, porque ya te amo, que le doce a ti Para no llorar, no podrá, mi amor, porque ya te amo, que le doce a ti Para no llorar No podrá, mi amor, porque ya te amo, que le doce a ti Para no llorar No podrá, mi amor, porque ya te amo, que le doce a ti Para no llorar No podrá, no podrá, mi amor, porque ya te amo, que le doce a ti No te lo fuimos A mayorías Y a la David Pásate Y a la David El viz, 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 siempre pierdo en el amor Píblos sí, reclámalos sí